La amenaza de rotura de una presa en Holanda obliga a evacuar a cientos de personas en Groningen, al norte del país. El temor de que el dique reviente se incrementa a medida que aumenta el nivel de agua de los canales por las intensas lluvias de los últimos días. Los fuertes vientos de casi 100 kilómetros por hora también entorpecen las tareas para reforzar la presa. En tan solo cinco días, el volumen de precipitaciones registradas ya ha alcanzado la media considerada normal en todo el mes de enero. Los equipos de emergencia trabajan sin descanso para poner a salvo a la población. La mayoría han sido llevados a centros de acogida. No, no es agradable. Tuvimos que salir a las tres. Primero oímos los helicópteros. Mi marido se levantó y vio uno que sobrevolaba el canal EMS. Después empezaron a golpear la puerta. Eh señora, tiene que salir, dijeron. Y al final tuvimos que irnos. Sí, tengo un poco de miedo. Tengo un gato que salió fuera y todavía no lo he encontrado. Este centro deportivo se convertirá temporalmente en el hogar de los casi 800 evacuados. Hasta ahora. Gracias. 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 Gracias.